Seguimos con otros informes a esta hora en nuestro noticiero. Los trabajadores de la empresa agropecuaria Obdulio Morales y las formas de producción a ella vinculadas tienen la responsabilidad de entregar alimentos no sólo al municipio espirituano de Yahuajay, sino además cumplir con envíos a las ciudades de Santispíritus y La Habana. Exactamente, en ese encargo fomentan los encadenamientos productivos con otras entidades para sortear las carencias que imponen la crisis post-pandémica y el bloqueo recrudecido del gobierno de Estados Unidos. El mercado Quinto Patio exhibe cómo aporta la empresa agropecuaria Obdulio Morales a la alimentación en Yahuajay. Los productos que más persisten en el mercado son el plátano burro, plátano vianda, plátano fruta, calabaza, la yuca, fruta, tenemos el mango, tenemos avichuela, pepino. Para el mercado, en el polo productivo de Santa Rosa este año se empeñan en cosechar más de 200 toneladas de boniato e igual cifra de plátano vianda con una táctica. Que todos los meses estamos sembrando 2, 3 hectáreas de boniato y en el caso del plátano mantener una existencia permanente de 12, 13 hectáreas de plátano. 17.000 toneladas de viandas, arroz y granos acopiará este año la empresa Obdulio Morales sumadas unas 7.000 que van a Santispiritus y La Habana. Clave, la base productiva vinculada. Más de 4.000 productores, más de 400 subfrutuarios de la resolución 358 que se vinculan a la empresa. Y junto con las fincas estatales, los colectivos laborales que hemos logrado crear son la fuente fundamental de desarrollo y de cumplimiento de los planes de la empresa. Campesinos y sus frutuarios tributarán el grueso de los 4 millones de litros de leche y 1.400 toneladas de carne bovina que la empresa de Yaguajay venderá al Estado. Fórmula para lograrlo en medio de carencias es el encadenamiento productivo. Ejemplo, la finca La Elia dedicada a la ceba terminal. Los toros los vendemos más de 400 kilos y las vacas más de 3,75. En un periodo corto estamos suplementando con caña, tingrás, con moringa, con matarratón y suplementando con pienso ya que estamos encadenados con el cárnico Santispiritu. Alientan resultados del día a día como sucede con la leche vacuna. El municipio de Yaguajay no solamente se autoabastece, sino que durante el año logramos aportar más de 8.000 litros, en momentos hasta 15.000 litros de leche por encima de lo que necesita el municipio a los otros compromisos que tiene la provincia, incluso con el país. Honrar la gesta del Moncada compromete la empresa agropecuaria Obdulio Morales a obtener cada vez más alimentos. Desde Santispiritu en 26, Miguel Román, Michael Molina y Sin Castillo, Canal Cubano de Noticias.